De Alberto Martínez Marquez, Facebook Cualquier pendejo es tu amigo en Facebook En un principio intenté conectar con mujeres de mi edad Mis intenciones no eran las mejores Ahora me sumo a la estupidez general Donde todo asunto, por tu realidad que sea Puede ser una cuestión de vida o de muerte O en realidad resulta una asociación de bloqueos mutuos Yo bloqueo, tu bloqueas, él, ella, ellos bloquean Los bloqueáis, etc. Bueno, estoy leyendo ya poemas para partirte la cara Y otros libros ya no tan inéditos de Alberto Martínez Marquez Gracias